En primer lugar, no hay de parte nuestra la intención nunca viva de borrar a ningún desaparecido. Es un asunto de convicciones, de principios, de honestidad. Nosotros no nos atreveríamos a hacer algo así. Lo que se está llevando a cabo es una revisión y una búsqueda general, nacional, para aclarar precisamente qué es lo que hay en cuanto a los desaparecidos. Y se está poniendo orden y la Secretaría de Gobernación está a cargo de este trabajo con el apoyo de todos gobiernos estatales y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y de todo el Gabinete de Seguridad. Y vamos a estar informando aquí, ya nos comprometimos a eso, cada mes, para ir aclarando. Porque nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, pero sí nuestros adversarios, tratan de mancharnos. Nos difaman un día sí y el otro también. Pero ¿qué es lo mejor para enfrentarlos? Informar, transparentar todo. Una regla de oro de la democracia es precisamente la transparencia. En el que nada debe, nada debe de temer. Entonces vamos a estar informando, 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 contrarrestando todas esas campañas de mentiras. Y se ha logrado, porque no tiene efecto. Toda la guerra sucia de ahora no ha funcionado. Porque la gente nos tiene confianza y les agradecemos mucho el que confíen en nosotros. Con el principio, con el juramento de no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Por eso no avanza en su afán de afectar al gobierno de la transformación. ¡Gracias!